Y hoy, aquí llega uno a uno, como animador de esta agrupación, Javier Benavides Jr. A continuación, en la batería, Eliud López Jr. Llega, con su vez eléctrico, Homero de León Jr. Se siente, ya es todo un grande. En su acordeón, tenemos a Javier Ríos Jr. ¡Eso! Impresionante. El aeronero de mil coronas. Ante ustedes, Lalo Morel Jr. Primero y bajo sexto. Aquí los tienen, representaciones artísticas, cerca, representan a los nuevos ídolos de la música norteña. Los heredos del nuevo. Ía, ía, ía. Ándale. Ok, ok, ok. Buenas noches, buenas noches. ¿Dónde está la raza de Gómez Farid? ¡Está Maulipas! ¡Bienvenidos, bienvenidos, mis amigos, muchas gracias, gracias por estar con nosotros, gracias por habernos invitado. Raza, y esta noche vamos a recibir con un fuerte aplauso a la ciudadana presidenta municipal, María Teresa Galán García. Que pase el escenario en esta noche, que se oiga fuerte el aplauso, porque va a dar el mensaje de agradecimiento para toda la raza, y que se oiga fuerte el aplauso en esta noche. Pero señora presidenta, que pase con heredero, racita, todos fuertes el aplauso para el quinto, que se oiga en esta noche. Muchas gracias, gente hermosa de Gómez Farid. Hace, hace un tiempito, nos agarró el agua, pero aquí estamos, de nueva cuenta. Buenas noches. ¿Cómo se la están pasando? ¿Quieren que toque de dedos ya? ¡Qué bueno! Así vamos a seguir. ¿Quieren que sigan haciendo los bailes como hoy? Bueno, prometidas de ahora. El siguiente a baile, la siguiente va a ser un buen grupo. Bueno, pues que se sigan divirtiendo, familia, que disfrutan este baile, y a bailar con herederos. Gracias. Muchas gracias, como dice lo prometido, hace tiempito cuando venimos al cierre de campañas. Recuerden que nos llegué a los bares. Aquí estamos, para sacar una espina, para divertir a toda la gente. Gómez Farid, mis amigos, sin más rodeos, sin más palabras. Aquí comenzamos para ustedes, estos herederos de Nuevo León, para toda la raza. Vamos a pasar un gusto, ambiente 100% familiar. ¡Racita! ¿Todo listo, muchachos? Muchas gracias por habernos invitado, señora presidenta, muchas gracias. ¡Racita! Aquí arrancamos, esto es, herederos, herederos de Nuevo León. Y con esto iniciamos, se la enviamos para ustedes. ¡Ya no te creo! ¡Ya! Me pides que seas sincero, que te digas qué me pasa. Que algo escondo, que tú sabes, que se me nota en la cara. Que me sientes algo raro, impaciente y distraído. Que he cambiado por completo, mi forma de ser contigo. Se te olvidan tus errores, se te olvidan cuantas veces me humillaste. Hoy que todo está perdido, y te sientes confundida, ¿sabes qué? Ya no creo en tus te quiero, no soporto tus te amo, ni me duele a tus te extraño. Ya no soy el mismo idiota, ya no inventes más mentiras, porque ya no me las trago. Tus te quiero, no soporto tus te amo, ni me duele a tus te extraño. De ti ves que seas sincero, y te digo la verdad. Se te olvidan tus errores, se te olvidan cuantas veces me humillaste. Hoy que todo está perdido, y te sientes confundida, ¿sabes qué? Ya no creo en tus te quiero, no soporto tus te amo, ni me duele a tus te extraño. Ya no soy el mismo idiota, ya no inventes más mentiras, porque ya no me las trago. Ya no creo en tus te quiero, no soporto tus te amo, ni me duele a tus te extraño. Te pides que seas sincero, y te digo la verdad, ya no te amo. ¡Oh! Hay una mujer bonita Y dice que viven por estos barrios Se dice que tiene dueño Pero que no es de su agrado Y yo que me estoy muriendo Por tenerla aquí a mi lado Voy a buscarle en mi cuarto ratito El más bonito que tengo A ver si cuando yo pase Se ve a ti que era un rato A ver si nos entendemos Y de luego casarnos Si se enoja tu mamá ¿Por qué te ando a verte al viento? Mi vida no te preocupes Chiquita bonita da tiempo a tiempo Verás que poquita foto Se tendrá que ir imponiendo Cuando sales a la puerta Me pido y suspiro por ti chiquita Yo puedo seguir rondando Hasta que caigas solita Verás que no te arrepientes De mis amores bonitas Si se enoja tu mamá ¿Por qué te ando a verte al viento? Mi vida no te preocupes Chiquita bonita da tiempo a tiempo Verás que poquita foto Se tendrá que ir imponiendo Si se enoja tu mamá Si se enoja tu mamá Voy a buscarle mi pato Repito el más bonito que tengo A ver si cuando yo pase Sale pa' ti que era un rato A ver si nos entendemos Y luego, luego casarnos Si se enoja tu mamá ¿Por qué te ando a verte al viento? Mi vida no te preocupes Chiquita bonita da tiempo a tiempo Verás que poquita foto Se tendrá que ir imponiendo Te quedé muy grande Y por eso te fuiste Y por jamardía Mejor preferiste Dar la media vuelta Y esconder tus pasos Te ofrecí el cariño Que nunca tomiste Te llene de besos Tu mundo vacío Te cumplí de gloria Tu sendero triste Y a pesar de todo Ya ves que te fuiste No estoy esperando A que vuelvas conmigo Pero me consuela Mi Dios es testigo Que mi amor al tuyo Te quedé muy grande De todo y por eso Le agradezco al cielo Que te haya marchado Con tu pobre amor No pagas el tiempo Que al quedarte grande Me pasé a tu lado Te ofrecí el cariño Que nunca tuviste Te llene de besos Tu mundo vacío Te cumplí de gloria Tu sendero triste Y a pesar de todo Ya ves que te fuiste Me estoy esperando A que vuelvas conmigo Pero me consuela Mi Dios es testigo Que mi amor al tuyo Te quedó muy grande Ya quedó mis amigos Ya quedó el saludo musical En esta noche Racita Pero si les gustó Que se oiga el aplauso Que chulada la gente De Gómez Marías Muchas gracias Como les comentaba hace rato Nos debimos sacar la espina Porque la vez pasada Nos agarró el agua Pero aquí estamos Con ustedes mis amigos Para complacerlos La Viviana Quisiera Palabra de borracho Las tres vueltas Laurita Garza Todas Todas las que usted quiera En esta noche Vamos a complacerlos De verdad mis amigos Muchas gracias Gracias por estar con nosotros Gracias por habernos invitado A este bonito festival De primavera Seguimos adelante Hoy un saludo para Para quien dice por acá Un saludo para Amanda Y su cuñado Chaneque Órale Saludos en esta noche De parte de herederos Continuamos Vámonos con otra melodía Mis amigos Una del recuerdo para usted Se llama Besitos Besitos De manzana Tú me das Por los besitos Que me saben A manzana Y me das Ilusión Que ilumina Mis mañanas Como fios Que va creciendo Con el sol Y con la lluvia Así es tu amor Ya me trae loco Ya me trae loco Tu bellísima figura Besitos de manzana Quiero saborear mañana Quiero tenerte cerquita Pa' besarte tu boquita Besitos de manzana Quiero saborear mañana Dulce amor Dulce amor Dulce amor Así es... Así es tu amor Así es tu amor Así es tu amor Ya me trae loco Tu bellísima figura Así es tu amor Quiero saborear mañana Quiero tenerte cerquita Pa' besarte tu boquita Pesitos de manzana Quiero saborear mañana Dulce amor Seguimos adelante Tenemos una melodía Cuando le recuerdo El empiezo se llama Juan, comenta, ahora Cuando vendrás amor mío Me pregunto a diario Llorando en tu almohada Al ver tu campo vacío Donde duermes conmigo Abrazado en la cama Para que acabe tu frío Con todo este fuego Que quema mi alma Cuando vendrás amor mío Le pregunto a diario A tu bello retrato Porque entre más yo lo miro Lo beso y lo guardo Y más lo maltrato Y más suspiro y suspiro Al verlo en tu almohada Ocupando tu campo Cuando vendrás amor mío Cuando vendrás A llenar este vacío Cuando vendrás Cuando vendrás amor mío A quitarme las penas Y a ocupar a tu lugar Cuando vendrás amor mío Le pregunto a diario A tu bello retrato A tu bello retrato Porque entre más yo lo miro Lo beso y lo guardo Y más lo maltrato Y más suspiro y suspiro Al verlo en tu almohada Al verlo en tu almohada Ocupando tu campo Cuando vendrás amor mío Cuando vendrás A llenar este vacío Cuando vendrás Cuando vendrás amor mío A quitarme las penas Y a ocupar tu lugar Que la dejen ir al baile Quiere la tía para bailar Oye, para las chicas de lo más alta Quieren la de Hágase tu voluntad Los nuevos nuevos poderederos Hoy no le echamos Claro que sí Todas, todas las que usted quiera Quieren por ahí Que la dejen ir al baile Quiere bailar La raza Quiere cumbia Entonces es una cumbiona Porque la baila bonito Cabellos largos Hombre Ahí no le echamos Claro que sí Para toda la raza Muchas gracias De verdad La gente que anda pisteando ¿Qué onda? ¿Dónde están los borrachos? Salucita de la buena Las chicas que vengan solteras Que se echen un grito Las solteras ¡Órale! Ahorita Ahorita le echamos Echamos un pegatito Acabando Terminando si quieren En foto con herederos De Nuevo León Terminando aquí Un ladito al escenario Para servir a mis amigos Continuamos en esta noche A ritmo de cumbia Para la raza Que quiere bailar cumbia Este chamo con otro guapango También esta noche Todas las que usted quiera Boleritos del catálogo de oro Corridos, dragados Todo lo que traiga herederos Es para ustedes Quiero mandar un cordel Para los cadetes Como para que ya suena En el escenario Y también saluditos de parte de herederos Para toda la raza helada Y para la gente que hace posible Que herederos Esté con ustedes Y raza Toda la raza que anda bailando Un saludo Un saludo a la gente que anda pisteando Saludos también en esta noche Para toda la raza que nos acompaña De Ciudad Amante También saludos por ahí La raza de Victoria ¿De dónde? De la tuna ¿Cuál? Tuna Ah, de Tula Órale Ya está Para la gente de Tula Toda la raza de Tula Yo pensé que pasé Hombre Saludos como quiera Para la tuna también ¡Vámonos con la melodía! ¿Cuál quieren? ¿Cuál quieren en esta noche? La Viviana ¿Quién quiere escuchar Laurita Garza, raza? Les recuerdo Esta es la primera intervención musical Si queda el presidente Para que saludo Les complacemos Y vamos con la rola Para toda la raza Que le guste la cervecita ¿Dónde están los borrachos? Que suena el grito De los borrachos ¡Y las borrachas! Para todos ustedes Esta la cantamos todos juntos Desde las consentidas Grabación de herederos Para todos los borrachos ¡Esto dice! ¡Me vas a ir! ¡Súbale! Que me da mi piel Te vas a ir Y el desconsuelo va a sentarse aquí en mi mesa La soledad No vienes sola Trae consigo una botella En tu lugar Habrá botellas Platicando con conciencia Me ayudarán a no sentir Que tú te alejas Si vas a irte Ando ya no te detengas Palabra de borracho Una noche hasta el olvido Llegará y traerá más vino Ese que ocupo pa' olvidar Que fuiste mía Palabra de borracho Haré de cuenta Que aquí no ha pasado nada Voy a olvidar que al fin Mi cuenta está apagada Habrá destrozos Palabra de borracho Ese que ocupo pa' olvidar Que fuiste mía Palabra de borracho Palabra de borracho Que bárbaros Muchas gracias Que bonito aplauso En esta noche Muchas gracias mis amigos Y que bonito canta la raza Continuamos Y ahí le va esto Y si le gusta Si le gusta esa regla Echese un grito La cantamos Como dice Raza Conmigo te das tres vueltas Hoy no más Las veces que me abandones Podrás darle vuelta al mundo Y brindar lo que hay en ti Pero el corazón que tienes Me lo guardarás a mí Somos dos ramas iguales De la misma enredadera Aunque se seque en la madre ¿A poco no? Pensás de cambiar de vida Y gozar de un nuevo amor Y mira no más que suerte Te tengo yo Somos dos ramas iguales De la misma enredadera Aunque se seque en la madre Eres mía hasta que te muera Cielo porque te me nubla Cuando más quiero mirarle Cielo porque me la escondes Entre relámpagos y agua Si ando por ella en las nubes Y a ti no te importa nada Cielo o coñería de estrellas Que nuestro suelo iluminas Por no perder a quien quiero Le ando contando mentiras Bajándole las estrellas Sabiendo que no son mías Y vamos a cantarla Una y una, razón dice Cielo Y está más cerquita Eso Régale a Dios Que las nubes Muy lejos se vayan Lloviendo dolor Pa' que la reina de mi alma Escoja una estrella Con más resplandor Cielo o coñería de estrellas Que nuestro suelo iluminas Por no perder a quien quiero Le ando contando mentiras Bajándole las estrellas Sabiendo que no son mías Cielo Y está más cerquita Régale a Dios Que las nubes Muy lejos se vayan Lloviendo dolor Pa' que la reina de mi alma Escoja una estrella Con más resplandor Y ahí quedó mis amigos Y ahí levanto Y nos ponemos románticos En esta noche Ahí le va el saludo Para ti mi amor Que tienes un gran corazón Eres fiel y con amor Me sabes querer Para ti mi amor Escribo este poema Porque sé Que tienes las virtudes Entonces Que yo he soñado Para ti mujer Que sabes eludir A ver si da ves No sabes No sabes Y no te gusta mentir Para mi corazón Eres muy grande Cuando te conocí Recuerdo eras flor En primavera Jamás imaginé Que me quisieras Jamás pensaba ser Dueño de ti El saludo Esta melodía Dedica A la esposa Que se llama La felicidad De parte de mi amor Para toda la raza Que anda enamorada Como dice Para ti mujer Que eres en mi vida Mi consuelo No te hace imaginar Cuanto te quiero No sabes Cuanto me has hecho feliz Porque hoy que veo La realidad Si quieres Tu bien Puedes reprocharme Si tuve alguna duda De tu amor Perdóname No quería equivocarme Es para ti Es para ti mi amor Que la vida me has dado tantas cosas Y eres Porque eres todo Eres amor Eres bendición Eres un regalo de Dios O eres Siempre Experiente ¿Ya quedó? ¿Ya quedó mis amigos? Aquí es la melodía dedicada De parte del señor Andrés García Para su esposa La melodía de Para ti mi amor Racita Cuenten los huercos Y si le falta uno Aquí está arriba El niño Roel De allá del ojo de agua ¿Verdad mi hijo? Roel Ponte el otro Ah que caray Son dos La señora Flor A ver si pueden ir a recoger A Roel Aquí va a hablarito Al escenario Aquí va a estar con nosotros Raza Abusados Pánganse abusados Con los huercos Es lo más bonito Que uno puede tener Señora Florestela Mendoza Aquí a un ladito Del escenario Aquí va a estar el chamaco Ahí le encargamos Pónganse abusados La señorita por ahí La señora Florestela Mendoza Aquí a un ladito Del escenario Puede pasar por el chavalo Aquí que se queda Con nosotros Aquí a un ladito Ahorita hay de sus manos Y se muete Vamos Usted ¿No la llevamos? Árale Oye para Martín Chapa Y familia Para la hermana de Martín Chapa Compárense un saludo En esa noche Claro que sí Vámonos con otras melodías Seguimos adelante Vamos a seguir la fiesta ¿Cuál? Que la dejen en el baile sola ¿Qué compras? ¿Quiere bailar aquí con nosotros o qué? ¿Quién quiere bailar con herederos Aquí arriba? Ahorita se ha quedado un cumbión Ahorita se ha quedado una cumbionona Para que se vengan a bailar con nosotros Todas las chingas En esa noche De preferencia Que vengan solteras Por favor Para evitar los pedos Árale Una más del recuerdo Mis amigos Continuamos Ahí viene la higiene Ahorita la echamos Claro que sí Continuamos herederos Ahí viene la salida ¿Qué está perdido este? No estoy esperando Laurita Tenga se que te la mano Que anda No 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 Árale Ahí le vas todo Compárense Y sí Quiero verte una vez más Pa' decirte que te quiero Igual o más que ayer Y decirte que me muero Si no estás a mi lado Divina mujer Quiero verte una vez más Para besar tu boca Con ardiente pasión Para comerte a besos Y hacerte mil caricias Y darte el corazón Quiero besar tu boca Quiero morder tus labios Y darte muchos besos Que te hagan suspirar Y hacerte que me quieras Como en aquellos años Y guardar el perfume De tu boca sexual Quiero verte una vez más Pa' decirte que te quiero Igual o más que ayer Y decirte que me muero Si no estás a mi lado Divina mujer Quiero verte una vez más Para besar tu boca Con ardiente pasión Para comerte a besos Y hacerte mil caricias Y darte el corazón Quiero besar tu boca Quiero morder tus labios Y darte muchos besos Que te hagan suspirar Y hacerte que me quieras Como en aquellos años Y guardar el perfume De tu boca sexual Quiero besar tu amor Quiero besar tu boca Quiero morder tus labios Y darte muchos besos Que te hagan suspirar Y hacerte que me quieras Como en aquellos años Y guardar el perfume De tu boca sexual Ahí quedó mis amigos Ahí quedó la melodía Divina mujer Oye ¿Dónde está la mamá De este muchacho, hombre? Ahí le encanta ¿Dónde está? Vamos a entrar por ahí tomado Oye Un saludo para Ricky El Celoso Saludos en esta noche Cualquier rega Mi caballo pobre La unita garza Que la dejen ir al baile Sola Órale Quieren bailar Quieren bailar La raza Órale Vamos a entrar un cumbionón Para que baile la raza Pero queremos Ahí viene ya la prima Y viene la puntada ¡Vámonos! ¡Cumbia! Me voy a invitar un rol A mi novia hoy que la vea A ver si me das amor Y a mi petición capea Un rollo de mentira Está noche ahí en el baile Voy a buscar un rincón Donde no nos vea su mamita A ver a ver si capea A ver a ver si capea A ver a ver si capea Si no capea ni capea Si no capea ni habla Me tendré que casar Con todos los de su casa Voy a tener que arreglar Voy a hablar con su papá y su mamá A ver a ver si capea Porque ya no aguanto más Este amor Esa linda morena Como le pido un besito A mi amor A ver a ver si capea Porque ya no aguanto más Este amor Esa linda morena Y así se baila Báilala compadre Te voy a invitar un tron A mi novia que la vea A ver si me das amor Y a mi petición capea Un rollo de mentira Esta noche ahí en el baile Voy a buscar un rincón Donde no nos vea su mami A ver a ver si capea A ver a ver si capea A ver a ver si capea Si no capea ni habla Si no capea ni habla Me tendré que casar Con todos los de su casa Voy a tener que arreglar Voy a hablar con su papá y su mamá A ver a ver si capea Porque ya no aguanto más Este amor Esa linda morena Yo voy a invitar un besito Mi amor A ver a ver si capea Porque ya no aguanto más Este amor Esa linda morena Viene que diga Viene que diga ¿Qué onda nomás usted? Hola Se cuajó Vino a pichonear acá la raza Oye ya apareció la mamá del niño Si era la mamá Abusado No aguanto nada Órale Ya está Ya vino por el niño Ahí les encargamos Arrasamos A divertirnos con Augusto Y con cuidado Con los chamacos Es lo más preciado Que uno puede tener Los hijos Ahí les encargo Mande eso Vámonos con otra melodía Mis amigos Continuamos para ustedes Seguimos Seguimos adelante Recuerden que esta es la primera intervención No es musical De la edad No nos volvió Una cosa Una pregunta La están pasando Chido Que se haga el grito Eso Se echa nada La Viviana Todavía queda un buen rato No se apure Ahorita bien amica Ahorita bien Ahorita bien Y si no la echamos En esta primera intervención Para la segunda Lamentamos Que cariñosa ¿Eh? Cariñosa Salud Para Martín Chapa Compadre En esa noche Claro que sí Continuamos ¡Ahí lo va esto! Esta vez no voy a detenerte Si te vas Que tengas buena suerte Siempre me amenazas con marcharte Que vas a dejarme y nada que te vas Esta vez no pienso suplicarte Esta vez no pienso ya rogarte Hoy aquí por fin termina todo Esta vez te juro que este es el final El más, te ayudo a que prepares tu equipaje Te compro este boleto para el viaje Pero que sea de ida nada más El más, pensando lo mejor porque marcharte De todo corazón puedes quedarte Porque esta vez soy yo el que se va Te ayudo a que prepares tu equipaje Te compro este boleto para el viaje Pero que sea de ida nada más El más, pensando lo mejor porque marcharte De todo corazón puedes quedarte Porque esta vez soy yo el que se va Ahí quedó mis amigos, ahí quedó para ustedes La melodía, el que se va Ahí se la entregamos Ahí viene, ahí va, todas las que quiera Todas vamos a complacerla La de Ramones, la de Ramones La de Ramones a Teranquiba y la clima El que es el tema Ahí dijo a la novedad Que se está viniendo en el agua Vámonos de quaño, ahí tiene un bocajete Un bocajete volteado Para que se vaya el agua Vámonos compadre Un saludo para la raza del sector salud Un saludito para todo el compañero Todo el equipo, doctores Nos acompaña en esta noche Un saludo de parte del Etero Conexoria Vámonos de la melodía compadre Seguimos adelante Ya casi llegando al final de la primera intervención musical con ustedes, racita recuerden, descansamos un ratito miren los cadetes y luego regresamos con los tales para complacernos con todos los temas pendientes ¡mándeme! muchas gracias, muchas gracias por los buenos deseos ¡vamos con una rolita! por ahí recordando grandes grandes y grandes apasiones de los invasores de Napoleón esta noche estas la estaban pidiendo y en realidad no hacen lo posible por complacernos a todos por ahí está pendiente el corrido de la frontera chiquita, el corrido de Lucio Peña el corrido de Laurita Garza mi caballo pobre el labón por el labón mi casa nueva aguanta corazón puras buenas tiene la raza compadre ¿todo listo muchachos? para seguir adelante para toda la gente de este lado tiene la melodía de la Viviana hoy tengo la melodía de la Viviana también les recuerdo que esta es la primera intervención si quedan pendientes para la segunda la echamos de la Viviana la de a mí que me quedó quiere la prima soy hija quiere a mí que me quedó órale ahorita vamos a salir y sale por ahí no la traemos para ver si sale ahorita la echamos compadre la mujer de Demetrio la quiere Enrique ahorita la echamos también para Ricky el celoso saludos vámonos ahora ahora y arriba Camaulipas vámonos súmase Garza de Gómez Parías y ahí le va a esto ahora y ahí le va a esto ahora En la ciudad de Linares, serían más o menos cinco de la tarde. Cuando murió un subteniente por un comandante, miedoso y cobarde. En la cantina, en los de oros, tomaba cabrieles con el subteniente. Cuando llegó el comandante, pidiéndole su arma con dos de su gente. Mire, señor comandante, yo traigo pistola y estoy amparado. Yo traigo mi porte de arma y puedo cargarla por todo el estado. Lo agarraron de los brazos, porque al subteniente lo traían de encargo. A fin de cuentas y todo, al pobre teniente lograron matarlo. Luego que ya lo mataron, montaron un carro y se van al palacio. Diciéndole a los empleados, si vienen soldados, les dan de balazos. La policía de Linares, cumpliendo esa orden, parecía un infierno. Con sus ametralladoras, disparan sus armas, retando al gobierno. Sabe el padre de la iglesia, soldados valientes, detengan el fuego. Díscense usted, padrecito, pero estos infieles no han matado a un perro. Vuela, vuela, palomita, toque andas volando, que va este recado. Adiós todos mis amigos, también mis hermanos, mis fieles soldados. Adiós todos mis amigos, adiós todos mis fieles, subtenientes, subtenientes de Linares. Raza, y ahí le va una melodía que es lo nuevo, nuevo de Herederos de Napoleón. Se lo encargamos, ya está por ahí en la radio, ya está en iTunes para que lo adquiera. El disco ya en unos 15 días más estará a la venta. A las chicas de la Malta que quieren esta melodía, se llama Hágase, hágase tu voluntad, lo nuevo de Herederos, esto dice. Hágase, hágase tu voluntad, lo nuevo de Herederos. Hágase, hágase tu voluntad, lo nuevo de Herederos. Recuerdo que una noche llegaste a mi vida, arrastrando mil penas con el alma herida. Yo te abrí la puerta de mi corazón y fui la medicina para todo dolor. Hágase tu voluntad, lo nuevo de Herederos. Hágase tu voluntad, lo nuevo de Herederos. Porque la mía ya no importa, me rindo ante tu vanidad, me das amor a cuenta gotas. Hágase tu voluntad, lo nuevo de Herederos. Hágase tu voluntad, lo nuevo de Herederos. ¡Hágase tu voluntad, lo nuevo de Herederos. ¡Hágase tu voluntad, lo nuevo de Herederos! Me tienes atrapado Hágase tu voluntad Porque la mía ya no importa Me lindas de tu vanidad Me das amor a cuenta de todas Hágase tu voluntad Por hoy yo logra otra victoria Sabes que no tengo el valor De terminar con nuestra historia Como poder olvidarte si yo te inventé Y te dejé crecer pensando que tal vez Que un día cambiarías Que un día me amarías Y aquí estoy sufriendo por tu amor ¡Bien! ¡Bien! ¡Hasta aquí! ¡Hasta aquí la primera programación En el final de la de la Bolivar ¡En un momento! ¡En un momento regresamos! ¡No se vayan! ¡Se quedan por las manos! ¡Se quedan por vales, señor Linares! ¡Con permiso! Yo sé, yo sé, que siempre vi lo que debí necesitar Dice por amor, sé que fue mi error Que más te va, que ya no puedo detener tus intenciones Y que te merezcan sabiendo que te amo Sabes cuánto diera y jamás te puedo Voy a llorar por ti, cariño mío Voy a extrañarte cada día de mi existir Voy a llorar por ti, en este olvido Porque me dejas, amor mío, a sufrir Voy a llorar por ti, en este olvido Bienvenido para la gente bonita de Sabines que nos acompañe esta noche Y para raza que también nos acompañe en el País de Tejas ¡Bienvenido para la gente bonita de Sabines que nos acompañe esta noche! Él va buscando una morena que sea muy cariñosa y que me quiera de ver ¡Bienvenido para la gente bonita de Sabines que nos acompañe esta noche! Y yo también que haré mucho brindarle mi cariño y también mi corazón Él va buscando una morena que sea muy cariñosa y que me quiera de ver Y yo también que haré mucho brindarle mi cariño y también mi corazón Entonces les diré Adiós a mis amigos, adiós a los parrata Y adiós a la diversión, porque con mis morenas Quiero una vida nueva, con mis parejas Será mi corazón ¡Verdad, sí! ¡Verdad! ¡Verdad! Si, si, no Cuando un momento no consigan Entonces dejaré de ser solo un vagabundo 70 motivos y razones para dejarlo todo al canto de su amor Cuando todo esto lo consiga, entonces dejaré de ser solo un valor Y adiós a mis amigos, adiós a las barrancas, y adiós a la diversión Porque con mi morena quiero una vida nueva, no más para ella sola Será mi corazón, y entonces le diré Y adiós a mis amigos, adiós a las barrancas, y adiós a la diversión Porque con mi morena quiero una vida nueva, no más para ella sola